¡Hola, buenas, 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 queridos, todos queridas! Bienvenidos a la otra vez, al programa Es lo que hay, con la doctora Yolanda Clavo. Y ya sabés, tenés que suscribirte. ¿Dejaste de hincharme las pelotas? ¡Suscribite de una vez, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor, por favor! No se mueven los cachetes, tranquilo. Bueno, quiero comentarles que lamentablemente el invitado que tenemos el día de hoy, que teníamos, No llegó, nos dijo hace varios años, nos falló, pero bueno, vamos a entrevistar al músico. ¡No! 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 ¡Yolanda! ¿Cómo va si la bandera se agarra? ¡No! ¡No! Escuchame. Yo sé que te gustan esos portes, pero también no es como para que me lo... De verdad que... ¡No! Tengo lo mío también, por favor. ¡Yolanda! ¡No! 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 No, quiero pedir disculpas a la producción porque había un tráfico terrible. ¡Mentira! ¡No! Ni el tráfico de Nueva Delhi es así, digamos. Escuchame. Ya no se puede culpar al tráfico. Ya no, ya no. Vos tenés que decir... Escuchame. Tengo una maravillosa. Vos decís... Escuchame. Disculpame. Tuve un percance. Ok. Esa palabra percance... Viste que como que suena algo importantísimo que la otra persona no debe preguntar. ¿Qué percance? Puedo repetir ahí en la cámara. Perfecto. Zumba. Escuchame. ¿Qué pasó? Discúlpame. Tuve un percance. ¡No! Voy a llorar. Perdóname por preguntarte. Vos podés... Podes llegar a la hora que querrás. Perdóname. Perdóname por preguntarte. Muchas gracias. ¿Viste? Viste como funciona. Viste como funciona. Dios mío. Agua de manzana tienen ahí por favor. Es que esto es un escándalo. Hermoso efecto que da tu pelo al asustarse. Mira. Primero póntelo para allá. Ya. Estamos tranquilos, 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 tranquilos. Tienen una vaquita por ahí para que me pase por favor la lengua. Para que me pase la lengua por favor. Le ponte el show y vos... ¡Es maravilloso! Pero ¿qué haces con plan abierto? ¡Plan cerrado! En Zumba. Ponete. Vamos a hacer un casting por favor. La próxima semana. ¿Tu cámara? Sí. Director de cámara, cámara, cámara. Otra vez. Vamos. Ponételo con cosas. Ya está. Listo. Ayúdame. Ayúdame. Tu mano, tu mano. Ya. Entonces... Ya está. Te decimos por ejemplo, Zumba, que salió una película en Bollywood. ¿Viste? ¿Escuchá? ¡No! El movimiento de cadera. Sí, hay que darle... Con Bollywood. Con Bollywood. Bien. Un aplauso para... Muchas gracias por ese aplauso. Efecto de aplausos. Efecto de aplausos. Efecto de aplausos. Casting por favor. Ha perdido el toque del dedo. El lleno mágico lo está perdiendo. Te vas a creer pero sin... Con la mitad. Dice que quiere Pequepina de nuevo. Es que llego tarde y no hay mucho tiempo. Me encantaría pero para el próximo programa. Otro día me pedís. Cuando lo invitan a Pandera. Bien. Bueno, a ver. Querido Zumba. Vamos a darle al general de ley. Quizá mucha gente no conoce. Alejandro Benítez. Alejandro Benítez. ¿Tu familia te dice Alejo Ale o te dice ya Zumba? Este... No. Me mandan de frente recibo la luz, el agua, todo. No sé dónde habla. Sí. Acá está. El diálogo es así nomás. Cuando mímicas. Perfecto. Y el Zumba viene del apodo este que sos muy hiperactivo. Sí. Escuché, no interesa que tenés déficit de atención. Sí. Así que para todos... Hiperactividad. O sea, mi... Mi situación no estaba como que... Para lo que yo me dedicaba. O sea, para lo que yo hacía en el colegio. No estaba como que... No estaba bien cuidado. No había una enseñanza como para personas como yo. Simplemente eras un niño problema. Sí. No. O sea, no me he criado pero sí era muy hiperactivo. Le me gustaba bailar. Me subía muebles. Hacía esto. Agárralo. Agárralo. Las plantas naturales. No. Las plantas. Las plantas de la... No, ni... Naturales. Ni lo que te has puesto es natural. Te vas a decir... ¡No la quemes! 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 Escuchame. Yo... Pagué... Pagué mucho por estas pubis. Perdón. Perdón. Por favor, Zumba. Zumba. Escuchame. Mejor que te haya llegado. Que estuvieras llegado. Quédate en tu casa. No hay terapia que te aguante. No. Perdón. Tranquilo. Vos tenés que estar... ¡No! 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 Gracias. Agüita de manzana. Algunos piseadores de... Es que yo quiero hacerte entender que para poder hacerte terapia tengo que entrar en tu lenguaje. Ok. Perfecto. Entonces vamos a hablar el mismo lenguaje vos y yo y tengo que estar a sintonizarla con vos. ¡Hablemos pelotudo! ¡Hablemos! ¡Si vos querés hablar el mismo lenguaje, hablemos! ¡Ya está! ¡Vos también sos argentino! Eh... No, pero me dices que hables con el mismo lenguaje. Ah, bueno. Porque le sale muy bien. Atención, eh... La industria argentina de cine puede llamarlo... Francela, estoy aquí. Para allá. Ya no está Julián Zucchi en Argentina así que me puedes llamar a mí. Allá me voy. Y no sabes lo que puedo facturar, ¿viste? No le diga, no le diga Julián vos. Muy bien. No me digas que Julián Zucchi es el director de todo esto. No, 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 no. Dios mío. No me quiso dar el set. En la separación estaba. Porque justo me trajo y es lava y no quiero... ¡No! ¿Qué? ¡No! No, vos callate porque yo todavía soy amiga de ambos y me puedes dar chamba. Julián Zucchi. Y me puedes dar chamba Julián en Argentina. Así que vos tranquilo. Bueno, por tu lado. Porque a mí nunca me han dado chamba en ninguna de sus películas. Es verdad. Julián Zucchi. Julián Zucchi. Los quise tanto. Los respeté mucho. Decide, ¿qué pensaste? Pero ni de tronco ni de pasto me hicieron nada en sus películas. Ojo. 300 películas sin nada. ¿Sabes quién estuvo? Estuvo Dani Rosales. No. ¿Te imaginas? Estuviste vos. No. Estuvo, estuvo... ¿Te imaginas? Estuvo... ¿Porque es un toro o no? ¿Puedes creer que yo mandé mi currículo vital, mis clases de actuación con Pietro? Nada. ¿Vos tomaste clases de actuación? ¿Cuando ya estabas en combate? No. Antes. Antes yo estuve trabajando en un programa de televisión en la India. En el sur de India. Entonces para irme preparado a tener que tomar clases de actuación, un poco de... ¿Cómo llegas a la India? En avión. Pero bueno. Lo que pasa... ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Porque caminando no voy a ir nunca. No. Claro. No, claro. Fue que yo hice un casting acá en Lima. Hubo un casting a nivel nacional. Bueno, internacional. Para un musical para Bollywood. En la cual me dijeron... ¡Zumba! Vas con el perfil. Perfecto. Entonces fui allá. Estuvimos 20 días y dije... ¿Quién más estuvo en ese casting? Pierina Carcelet. Pierina Carcelet. Eh... Alexandra De Negri. Ah. Estuvo... Este... Katherine Mayer. ¿Te acuerdas del año fue eso? 2008. ¿Y por qué no me llamaron? ¡No, hombre! No. ¿Qué hay jóvenes? ¿Qué hay jóvenes? ¿Qué hay jóvenes? ¿Qué hay jóvenes infeliz? No, tú se llamó para la familia Ingalls. Pero para... Pero para esta película que recién estaba... Es verdad. Maravilloso. Entonces vos fuiste elegido, fuiste a Bolívar, desierto... Claro. Hiciste esto. Un año trabajé ahí en un programa de televisión que se llamaba Ungol y Larto Prudeva. Y hacíamos shows y también películas musicales. ¿Cómo se llama eso? No. 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 Mirá el movimiento. No. Pará. Pará. Déjame poner el diálogo. Pero ese es árabe, ese es árabe. Es hindú. Claro. Yo, mientras vos así... ¿Cuándo vas a traer a uno que toque? Pero árabe. Indí. Porque árabe no más. Es lo mismo stand-up comedy. Su hermano ya está entrenado. Casting. Mi hermano ya está entrenado. Pero... Ah, trabaja con... Armando. Armando. Hemos hecho obras infantiles, shows, todo. Dejame ir poniendo pequeñas cosas que voy viendo en voz para hacer el diagnóstico. Vi tu baile este y vamos... Tiene el gusano metido. ¿Por qué? Porque el gusano de la actuación. ¿Le has contado algo? Perfecto. Hay una necesidad de expresarse. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces... Es que mi papá es electricista. ¿Es verdad? Sí, claro. Ah, entonces vos ahí ya de niño metido. ¡Claro! Padre electricista, madre, se quedó en carro machateando. La madre era la que le ayudaba. Ella sujetaba para que de esa manera haya corriente. Entonces... En esa conexión... Ya, casi... Ya está. Y salió... Muy bien. Personaje... Vos sos un personaje muy querido, Zumba. Muy querido. Sí. Yo no sé por qué, pero... Igual está bien. Pero porque... No sabés por qué sos querido. No, yo a veces me sorprende. ¿Por qué dices? Porque sos... Porque sos muy optimista. ¿Crees tú? Y sí, porque vos ves la vida de manera optimista. Vos sos un escaso de superación. Vos tuviste una infancia muy difícil. Claro. Y... A pesar de la infancia difícil, vos dijiste... No, yo me veo acá. Yo quiero esto para mí. Me cerró en la puerta. No importa. Otra. No. Insistente. Claro. Si no te invitaron a la fiesta... Armate una fiesta y no invites a quien no te invitaron. Exacto. Ya está. Exacto. Yo siempre he visto la vida de esa manera, ¿no? Siempre cuando iba yo a lugares... Parecía mi cumpleaños. Claro. Y eso... Eso siempre... Por eso siempre me llamaban todos los cumpleaños que iba. Y... Y la verdad que... Ya hasta dije... ¿Por qué mejor no cobro? Y ahí dice... Me prendí un poquito en ese momento... Y dije... Acá hay platita. Platita, platita. Mi primer sueldo fue 8 soles. Mirá. Con eso... Escuchame. Vos tranquilo. Vos tranquilo. Porque una vez... Yo ya era... Perdón. Me equivoqué. Mi amiga. Ah, ya. Vamos a hablar de Patricia Portocarrero. Una gran actriz que yo la cuido mucho. Es ella, pelotudo. Qué pesazo. No, es que no la recuerdo. Tanto Photoshop... Le han puesto un 1,50... Un 1,50 de filtro. Le han puesto en esta foto, Dios. ¡Cállate! Bueno... Y le pagaron... Te voy a decir cuánto. 6 soles 40... Pi, 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 pi. Por una actuación en el Pata Cultural... 6 soles 40 coros. Así se empieza. Yo te entiendo. Pero yo no aceptaría ese presupuesto. No, pero ahora. ¿Ahora cómo acabamos? Ahora, Dios mío. En todos los carteles del cine la ves ahí. Ahí. Dios mío. No, pero no hablemos de ella. Es que ella es una celebridad. No, yo no. Es una inspiración. La tengo acá porque le prendo velas a veces. Para que haya plata para cubrir todos los costos. Bien. Entonces. Vos sos, como te digo, optimista, emprendedor, tenés mucha energía, ¿no? Siempre estás pensando, bueno, para adelante. Hay que reinventarse siempre, ¿no? Hay que invertir también. Eso. Vos ves negocio en todas partes. Sí. Por ejemplo. Y acá vamos... Como saben, acá no hay auspicio todavía. No, se nota. ¿Dónde ves negocio en esto? Sus prácticas. Sus prácticas. Dame tus ideas. Necesito... ¿Qué ves? ¿Ves negocio? Mira, yo pondría un delivery. ¿Delivery? Sí. Apoten, apoten. Delivery. Mira, tienes ahí cuatro que están parados. Rápido. Ya está. Aquí vas tu moto, lo pones ahí y ya está. Ya está. Delivery. Haces tu promoción acá, tu publicidad con tu QR y ya saben, las personas que pasen su QR van a tener la posibilidad de llevarse un saludo tuyo y su pan con chorizo. Es buenísima, suscríbanse. Apunta. A las personas que se suscriban van a tener un saludo mío y un pan con chorizo. Yo te voy a decir una cosa. Mucha gente, mucha gente me decía a mí, Zumba, ¿tienes una frente de foto? Yo decía, yo no tengo una frente de foto, esto es una valla publicitaria. Acá pones tu marca y tú puedes aprovechar porque Zumbaverso está por todos lados. El Zumbaverso está marchando. Entonces, imagínate una marca importante que está acá y de repente Zumbaverso, camina, levante tu camarita, por favor. Un poquito más. Ya está. Un poquito más. Muy bien. Camina así, pum, de repente. El Zumbaverso. Zumbaverso, Zumbaverso. Es una valla publicitaria. Entonces, la gente no lo ve de esa manera. Yo veo como que hay partes de tu cuerpo que lo puedes aprovechar. ¿Me entiendes? Me encanta. ¿Qué parte de mi cuerpo puedo aprovechar? ¿Puedo aprovechar para...? ¿Hay algo que se puede aprovechar? La anemia, la anemia. Si hay una doctora que quiera, no sé... Es que... ¿Callar? Es verdad. ¿Qué? Escúchame, vos te estuviste investigando. No, no, pero... Uno tiene un ojo clínico. Ya sabe cómo es el negocio. Es cierto. Pasé un momento de anemia. Tú ya estás saliendo de ella. Es... ¿Verdad? Ah, también tengo esa percepción de las situaciones. Es bruxo, bruxo. Sí, claro. La semana pasada estuve con la anemia. No, frío. Mal internada, mal. Pero eso es otro tema. ¡Patrisa! ¡Patrisa, eh! La chica que usa un Sol 50 de filtro. Pónchela. Por favor. Bien. Zumba. Escúchame. Eh... Tú... Sos... Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Me corrió otra vez? ¿Qué pasa, Colón? ¡Ah! ¡Ah! Vamos a hablar de ese momento... Vamos a hablar del momento... Eh... Uno de los momentos más increíbles, más virales que se hizo, fue lo de Messi. ¿Lo de Messi? ¿Qué te dijo? Mi gran amigo Messi. Que le mando un fuerte abrazo. ¡Messi! Sás un crat, eh. Sás un crat. ¿Tu paisano? Sí. Sí. Yo hablé con... Le pregunté hace poco, estuve en Argentina, estuve en una parrilla en colegiales. Y de pronto le dije, escúchame, Pulga, tengo pronto un cliente Zumba. ¿Lo conoces? No, me dijo. ¡No! 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 ¿Cómo? No quise ahondar. Habrá preguntado al Messi y yo soy, pero de Argentina. Claro. Porque... Yo tengo el WhatsApp de Messi. ¿Dónde está mi celular? ¡No! ¡Que lo muestre! ¡Que lo muestre! ¡Que lo muestre! Momento de poner algo de diagnóstico. Es una consulta. Déjame poner algo de diagnóstico. No. No se me duele el calcilla, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Esto no fue! No profesional, pero también con mal humor. ¡Que el señor boludo de Messi! ¡Messi! ¿No puedo? ¡Messi! ¡Messi que más aplauda! ¡Messi que más aplauda! ¡Messi que más aplauda! ¡Mendale! 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 Está entrenando. No puedo hablar. Está concentrado ahí. ¡Está en la Copa América! ¡Está en la Copa América! ¡Está en la Copa América! ¡Tá. ¡Bien! Entonces... Vos te metiste a la cárcel. ¿Qué? Sí. Es que era un reto Era un reto que te puso la producción Sí, me dijeron Zumba Si no vas a entrevistar a Messi Te vas del programa Y yo dije Vamos Zumba, saca ese pirañita que llevas dentro Véjate a la cancha y Saca esa entrevista Eso fue lo que hice Le dije justo al camarógrafo, por favor Estamos en la valla, estamos en la cancha A Pablo le dijiste A Pablito, que descanse en ese momento Ahorita sigue vivo Tú eres un gran profesional, tienes una familia maravillosa Y él te lo va a decir Júrame por tu familia Con música de tensión, por favor Pablo Júrame por tu familia Que tú y yo Al tocar ese pito Vamos a saltar esa valla Publicitaria Vamos a entrevistar a Messi ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? ¿Cuál fue su respuesta? Está bien Zumba Y no confío en él No Yo confío en él Confío en él Confío en él De repente llegó el momento Voy a retractar con hechos Porque yo estaba así atrás en la valla publicitaria Que rico Que rico Quiero tocar el pito Y de pronto Suena Y salto Y corri Corri, corri, corri ¿Cómo, cómo, cómo corrió? ¿Cómo? En lo En lo Aforamos por todos lados ¿Y qué crees? ¿Y qué pasó? Pablito, tu productor O ex productor Nunca salió de la FOKIUM Valla publicitaria Yo estaba en medio de la cancha Rodeado de jugadores Todo el público El público gritando La seguridad corretiendo No, o sea, era un terrible ¿Y solo? Solo Pero, pará Yo lo que Quiero preguntar algo En tu zumba verso En tu mente ¿Cómo pensaste Que la entrevista Iba a ser en pleno partido? Porque yo digo Bueno Termina el partido Me meto con todo Le pongo rápido Pero en pleno partido Es decir Ves y está Pará Pero vos me cobraste La offside Pero no sé qué Y en pronto Gracias Bueno, le quiero mandar un saludo A todas las personas Bueno, yo desde chico Sí recuerdo cuando La primera ¿Cómo te iba a dar una entrevista En ese momento? Es que Patricia Era la necesidad Era mi trabajo O era entrevistar a Messi Entonces yo dije Tengo una familia Que me entenejo Tengo unos padres Tengo la zonata encima Le cayó la zonata Tranquilo No, no, tranquilo Tranquilo No, muy bien ¿Quieres agüita? Que llore Que llore, ¿no? No, no tengo agüita Cada vez que me doy en ese tema Piedro Ciriles Gracias, Piedro Ciriles Que tome agüita Que sube rating ¿Quieres rating o quieres rating? Quiero rating Llora, ¿quién? No, no, no Zumba, llora No, y se frota Porque se frota No, no Le da Le desplique Yo me paso No, no, no Me yapean, ¿ah? Que no sea el Ampito Ciriles Bien Que no sea el Ampito Ciriles Por las clases de samba Vamos poniendo Eres todista Déjame poner acá Fraccionamiento De personalidad Vamos poniendo Los diagnósticos Que voy viendo Está bien, doctor Personalidad fraccional Bueno Entonces Vamos a Yo necesito ¡No! ¡Buerda, guarda! ¡No! Yo necesito Necesito aumentar En tu psiqui Sigue, 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 sigue Necesito aumentar En tu psiqui Para poder Conocerte Y poder ayudarte Pero, pero Pero frente de todos ¿Cómo? ¿Qué? Este es el consultorio Este es el consultorio Es que me dijo Esperemos Esperemos que Así se le pare todo Esperemos que El efecto del pelo Se chorrea Todo el cuerpo Bien Entonces Yo como te digo Acá esto es un consultorio Me encanta Esto es una privacidad Pensaba que era una anticuchera Pero La norteña ¿Qué voy a hacer? ¿Algún cherry? Ay, se te hace que se quema algo Por ahí Se te hace que se quema ¿Viste? Sí Entonces Entonces vamos a pensar ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Está bien Vamos a visualizar Porque en este momento Se viene El consultorio del terror Preguntas del terror ¿Qué? ¿Qué? Vas a contestar con la verdad Escúchame, pero yo Hablé contigo y dije Que no me hagan preguntas Que no me puedan comprometer Me chupo un huevo Hablé con tu productora Me chupo un huevo Hablé contigo Escúchame, hablé contigo Dije que por favor No Que no me hagan preguntas Que no me comprometan No, eso fue un whatsapp Y eso borró Ahí está Vamos ¡Giramos! Gracias Chumba Vamos a empezar suave ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Espérenme ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Ah, lo que me da plata Mi frente ¿De verdad? Es que a algunos le da plata A otros le da mi frente Es lo que más te gusta de vos Sí Tu frente Perfecto Es más, voy a lanzar mi partido político ¡No! Frente amplio Para este 2026, ya saben Marquen la vincha ¿Pensaste alguna vez entrar en la política? La verdad, te voy a contar Yo soy asesor político ¡Oh! ¡Girala! ¿Así? ¿Qué es el asesor político? ¿Y ganó? Obvio Dos alcaldes que hoy en día están gobernando ¡Ah! Dos alcaldes ¡Maravillosos! Por favor Por favor ¿Qué hago haciendo programas de YouTube? Mejor me meto a la política de YouTube Me lanzo Escuchame Bien, me gusta ¿No sabías? No, no sabía No sabía No sabía No sabía Ahora se enteraron Muy bien ¿Se puede decir de quién? ¡No sabía! ¿Se puede decir de quién? ¡No sabía! ¿Se puede decir o no? Son dos del norte Dos del norte Ah, porque vos sos muy afanoso de Trujillo Vos andás en Trujillo siempre Entonces vamos uniendo puntos Hacemos el unipunto Y vamos uniendo la ruta Y Trujillo Bien Perfecto Zumba Son preguntas random ¿Cuántos hijos querés tener? Quiero tener unos En esta vida o en la otra vida En esta En esta Depende Pero es lo que salga ¿No? Yo Pero no hay algo que O no querré Es que no lo planifico Las cosas se dan Mira Hasta ahora no se dieron Sí, o sea En ningún momento ¿Sos papá? Felicia ¿Qué? ¿Sos papá? En la mañana Pero yo me enjuague las manos ¡No sos papá! ¡No sos paludo! ¡No sos paludo! ¡Pensé! ¡Esto no puede salir, señores! ¡No, va a salir! No hay edición Dios mío Bueno ¿Querés tener hijos? Sí ¿Querés formar familia? Sí ¿Estás haciendo algo por eso? ¿Estás haciendo algo para lograrlo? Estoy platicando ¿Estás enamorado en este momento? Sí, sí ¿Estás con pareja? Estoy enamorado conmigo mismo Porque tú que me estás mirando ¿A quién le hablas? Es yo mismo ¿A quién le hablas? Tú eres yo Amate Quierete Valórate Acaba de abrir un negocio de coach Perfecto Ya saben Incursión en otra parte Incursión en otra área Bien Muy bien Pregunta ¿Quién es tu amor imposible entonces? Siempre, siempre me ha gustado, me ha llamado la atención Eh... Majo Mantilla Majo Mantilla Sí Ahora es mi vida, ¿no? De hecho que... Pero siempre la veía como que... Pero... No saben... ¿Qué edad tienen ustedes? Todos son de 20 ¡Veinte! 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 Tú viene de tres cuerpos y viene así veinte y dice la otra! ¿Alguna vez que esté infiel? Se demora en contestar Por lo tanto, sí Soy signo Leo ¡Sue Leo! ¡No! Sos un galán Sos un... Sos un encantador Sos un... Sos un sex symbol Mírenlo Mírenlo Por favor ¿Cuándo sale el Zumba Playboy? El Play... Playgirl Playgirl Bien Entonces ¿Fuiste infiel? ¿Cómo fue? ¿Te generaste? Pero la infidelidad Te... Estaba bailando en discoteca Música en discoteca ¡Ey! ¡Es zamba! ¡Es... ¡Escoteca, escoteca! ¡Va! Estaba bailando en discoteca ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Con todo! ¡No! ¡Siento! ¿Qué pasó? ¿Quieres se come caldo de gallina? Escuchame, así seduces Con caldo de gallina Es que a las 4 de la mañana Y que no, a las 4 de la mañana Después de una discoteca se va a comer caldo de gallina No es porque nadie te sigue el ritmo Porque vos tenés tanta energía que tenés que andar solo a las 4 de la mañana No, no, no ¿Ligar a las 4 de la mañana? No se liga, el amor verdadero No se busca a las 4 de la mañana El amor verdadero a las 4 de la mañana Cuando la fiesta está al fin, al fin No es verdadero, es un polvo, ya está ¿Crees que es por eso un bebo mal en el amor? Definitivamente Son 150 soles por esa definición Escuchame, pero vos Estás soltero en este momento Me has dicho que no, que estás de pareja Sí, tuve una relación de 2 Perdón, de 6 a 8 En combate O sea, durazas Pero después ya, es como que dije No, ya Muy bien, pregunta Escuchame, respondeme con la verdad Con la verdad te respondo Hoy en día Hoy En este momento de la vida de Zumba No cuando eres pequeñito Ni adolescente Hoy en día ¿Vos usás medias con hueco? ¿Nel dedo gordo? Tengo pruebas No Tiene us ¡Nooo! 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 No, no tiene ¿Qué dice la gente? ¿Que la media que trae Tiene hueco en el dedito O no tiene? ¡Nooo! ¿Qué tiene o no tiene? ¿Qué dice la gente? ¡Nooo! No tiene No tiene, digo Impecable, impecable No hay, no hay, no hay No hay, eso La cocí ayer Ya no tenés No te permitís una media Apenas te hace hueco la desechaste No Me compro la media La tengo y de ahí lo voto ¿Qué? Yo no lavo mi ropa Yo lo descarto Vos desechas La energía de uno siempre tiene que estar limpia Vos, escuchame Creo que toda mi Pará, pará, pará No, no, no Sos, sos ¿Dónde lo voto para que vayas? Sí, tengo varios que tienen media con hueco ¿Dónde botas la ropa para que vayan estos infelices de acá? En una bolsa lo tiro ahí con la ropa Por ejemplo, esta ropa yo no la vuelvo a utilizar más Escuchalo Iván, agárralo No seas fanfarrón ¿En serio? No seas fanfarrón ¿Ustedes ven mis redes? ¿Quién ha visto mis redes sociales? ¿Quién tiene internet? Te vemos, te vemos, te vemos Ya, ¿tiene internet? Ya Ingresen ¡Qué horrible! Ingresen y pongan ahí Vean si yo repito la ropa Yo no repito ropa Es verdad No repite ropa Pero una cosa es que no repitas ropa porque es la que usas ¿Quién repite? No Ahí No, no, no Es que esas son tomas en un mismo lugar posteadas en diferentes días Mentira Mentira Uy, no No, 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 todo bien Todo bien No, dijo retina Retina Perdón Aparece con dos Si no fuese por tu traductora, hace rato hubieses desaparecido de este planeta Entonces, pero la ropa interior, el calzoncillo, la media Eso se da vuelta Eso se recicla No Se lava y se vuelve a usar ¿Quieres que te lo muestre? No No Solamente ¿Tienes una camisa? Perdón ¿Tienes una camisa? No Esa la grabé hoy Esa la grabé hoy, el problema es la chola No No, porque dice 6 de junio, dice No Tiene la misma camisa No Tiene la misma camisa La misma Idéntica Y Tengo tres de esas El pantalón no es el mismo Tengo Y esto fue subido ¿Cuándo? Yo solamente quiero aclararle Quiero aclarar una cosa 22 de mayo Fue subido el 22 Perdón Ya está Me traje medio seno a Estados Unidos Por eso Mitómano No Mitómano Perfecto Mira, a ver Quiero decirte a la bolita de Candy De que No puede estar adjudicando cosas que no Escuchame, Clint Vos tranquilo Vena, vena, vena Bien Última pregunta Vos ¿Crees en los fantasmas? Me pasó hace poco No con fantasmas Ah Esto sí es en serio A todos los del trío no No Este Yo tengo Esa percepción De lo paranormal Desde muy niño Y me ha pasado Y esto sí es en serio He visto Presencias Entes Incluso hace un mes Se me aparecieron Cuántos extraterrestres Clomos Grises Y se lo juro Acosté en mi cama Cuatro ¿Cuatro? Como una abducción Sí Yo me levanté al toque Y prendí la luz Y desaparecieron Muy bien ¿Y vos has tenido A lo largo de tu vida Varios momentos Que has tenido Experiencias extrasensoriales? Solamente fue esa la única vez Después ha sido Con personas que han fallecido Eso es muy Hay que ser muy perceptivo Para eso Yo creo en eso Yo por ejemplo Yo llegué Y sentí como que Acá huele a arroz quemado Huele a ¿A colón? No A con colón A media usada A media usada No Huele a Concivo volteado Tengo varios Tengo varios Tengo varios Bueno Pero entonces vos De pronto Estos alienígenas Querían el Zumbaverso En el mundo extraterrestre Creo que de ahí Ya partió todo eso O sea Fue una locura Porque Es más Voy por la calle Y la gente piensa Que soy un Pokémon Me están recuperando En todo momento Entonces yo digo Estoy comiendo Con la cuchara Sí Pero bueno Quizás Quizás pasó Tienes esta percepción Entonces por lo tanto Me imagino que crees En lo paranormal Yo sí creo que existe Hay un De hecho De todas maneras Me ha pasado Última pregunta ¿Cuál fue el mejor día De tu vida? Todos los días Pero para que sean Todos los días Significa que Vivís en picos Siempre Porque para poder Diferenciar Algo lindo De algo triste Vos Tienes que Bajar Para luego sentir Que hay un momento hermoso Para luego volver Pero te das cuenta Que todo es psicológico O sea Si tú decretas Que tu día a día Sea increíble Lo puedes hacer Tú puedes Levantarte y decir Oye De que no sea un día increíble Habrán piedras Pero son piedras Que se pueden solucionar Mientras respires Y todo tu alrededor Esté bien ¿Vale? Perfecto Muy bien Ha llegado un momento difícil Vamos a ver Es el momento En el que vas a decir La verdad No me traigo Es el momento Es el momento En el que yo necesito La actuación Es una forma De votar las cosas De hacer catarsis Entonces Vamos a hacer Una escena Ok Perfecto Vos te tenés que meter En el personaje Perfecto Está bien Vos vas a hacer Un La escena trata de esto Sos un Elegido Sos un Un motivador Un coach ¿Sí? Que llega A un sitio Donde hay una persona Que necesita ayuda Y vos tenés que motivarlo Vos tenés que levantarle Y darle herramientas ¿Puedo pedir a alguien Del público? Sí Podés pedir a alguien Del público Se pelaron todos Ya el de polo blanco El de polo blanco El de polo blanco Muy bien Él pidió Acá se hace lo que El paciente desea Bien señores Tenemos acá Parte de la producción Para que lo conozcan Su nombre es Cristian Y ha sido elegido por Zumba Ha sido elegido por Zumba Ah pero Para Te falta el micrófono Perfecto Es que vi De todo Tu elenco De que uno Tenía Una mirada un poco Un poco triste Un poco ¿Cuál es la palabra? Deprimido Exacto Tú estás conectada Bien Entonces La escena Y acá tienen que sacar ambos La escena Vos sos El terapeuta El coach El motivador El sad guru El sad guru Y vos sos El que está perdido en la vida Como la vida Como eres en verdad Normal Ok Vos normal Y yo soy Yo soy la madre Que viene con mi hijo Con el hijo A que necesito ayuda Mi hijo Mira como Tiene el pelo blanco De la preocupación Bien 3, 2, 1 Muy buenos días ¿Con quién tengo el gusto Por favor? Mi nombre es Yolanda Yolanda Clavo Yolanda Clavo Podés llamarme Yola Yola Clavo Yola Clavo Muy bien Vengo con mi hijo Sí, veo que hay un problema Ingresaron Y yo dije Acá sí hay un problema ¿Tienes algún complejo? Hijo ¿Tienes algún complejo? Quizás te fastidia algo Porque vemos que La mamá sí se hizo La rino Y tú no Quizás eso sea La incomodidad Pero ahí puede partir Digo Claro, porque la ciencia Puede engañar Pero, perdón Discúlpeme Pero yo Me dijo que no había presupuesto Gracias Eso a ti te había deprimido ¿Verdad? Chocó Chocó ¿Cuántas veces le hiciste a tu madre? Madre, por favor Hijo Quiero tener tu nariz Porque miren Si pueden acercarse Por favor de perfil Mira Apunta para abajo Y se cae Mira, se va a caer Soler Es una respirada tristeza Perdóname, hijo No te hice la rinoplastía Es que, escúchame Lo que pasa Es que yo participé De una rifa Que era para hacer La rinoplastía de vos Y es que tenemos La misma nariz Pero Mira Es la misma Es la misma Perdóname, hijo Es por mi incidencia italiana Es italiana De la plaza italiana Vos ¿Puedes ayudarlo? Motivarlo Motivarlo, por favor Siéntate, por favor ¿Cuál es tu nombre? Cristian Cristian, es un hombre De sábados Por la noche en el downtown No No, no Cristian, ¿a qué te dedicas tú? Soy empresario Empresario ¿Qué vendes? Vendo ropa ¿Y con esa plata No te puedes operar la nariz? ¡No! O sea, trabajo 24-7 ¿Quieres motivarlo? ¿O quieres hundirlo? A ver, a ver Hay que ser realista Escúchame, yo soy el terapeuta Esta señora Siéntese porque si no Se va a retirar de aquí Porque el problema es usted Al parecer A mi leve no lo toques No lo estoy tocando Estoy llegando al punto exacto Para que de esa manera Saber cuál es el problema de él Escúchame ¿Alguna vez Tenga chin fiel? Roxanita Vargas Roxanita Vargas No Tranquilo A ver A ver ¡Oye! ¡El negocio! ¡Seguridad! 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 ¡Cuidado! ¡Sue con el canje! ¡Sue con el canje! ¡Aúl sí! ¡Cuidado! ¡Lo hizo llorar a mi hijo! Gracias ¿Me puedo sacar esta? Porque ya me está dando calor ¿Viste? ¿Puedes poner música cuando me saco el...? ¿De verdad? ¡Tres! ¿Me puedo sacar esta? Porque ya me está dando calor ¿Por qué me está dando calor? 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 Entonces, ¿puedo encontrar acá que vos, como coach, no servís? Porque no motivás, no motivaste, no motivaste. Perfecto. Acá hay una mitomanía. Mitomanía. Muy bien. También hay la sumomanía. Es que eso sí te da plata. Perfecto. Pero sobre todo, lo que puedo observar es que hay un gran corazón. ¡Oh! Debo decir que mi familia, que la familia de Patricia Portocarrero no va a perdonar este programa porque quien salió fue su sobrino. Es el sobrino directo, así que Patricia va a tener serios problemas con la familia. Muy bien. Bien. Listo. A ver. Pero, por favor, quédate un fuerte aplauso. Para Zumba. Muchas gracias. Gracias, público. Los amo. Me pueden seguir en las redes sociales como robasumba.pe. Quiero agradecer por la invitación. A quien me visten. A quien me peina. A quien me mantiene espectacular. Quiero agradecer a ti. Tú que me ves todos los días en las redes sociales donde aparezco en todos lados. Obviamente estoy en tu casa, con tu esposa. Digo, no, no. No, no, estoy bien, tranquilo. Ya está. Muy bien. Bueno, antes que nada, ahora sí salimos a tus manos. ¡No! ¡La tía no! ¡Es un papá triste! ¡No! 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 ¡Hahaha! ¡Ay, ay, ay! ¡Azón! ¡Woo! ¡Ai, ay, ay! ¡Woo! ¡Woo! Gracias por ver el video.